Había una vez un amplio país blanco de papel. El rey de este país era el compás. ¿Por qué no? El compás. Aquí viene caminando con sus dos patitas flacas, una pincha y la otra no. Jo, jo, jo. Una pincha y la otra no. El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro, con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey compás no. Estaba siempre triste y preocupado. Porque para ser feliz y rey completo, le faltaba encontrar la famosa flor redonda. Jo, jo, jo. Sin la flor redonda no. El rey compás tenía un poderoso ejército de rombos, una guardia de vistosos triángulos, un escuadrón policial de forzudos trapecios, un sindicato de elegantes líneas rectas, pero le faltaba lo principal. Ser dueño de la famosa flor redonda. El rey había plantado dos verticales paralelas en el patio, que le servían de atalaya. Las paralelas crecían, crecían y crecían. Muchas veces el rey trepaba a ellas para otir el horizonte y ver si alguien le traía la flor, pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla. Un día el capitán de los rombos le preguntó, ¿y para qué sirve esa flor, señor rey? Tonto, retonto, tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El capitán Rombo, con miedo de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día el comandante de los triángulos le preguntó, hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puede preguntarle para qué sirve esa flor? Tonto, retonto, tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las dieciocho ventanas del palacio. Otra tarde la secretaria del sindicato de líneas rectas se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle, no le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? Tonta y retonta, tronó el rey. Solamente las tontas y retontas preguntan para qué sirve una flor. La pobre señorita, línea temerosa de que el rey la pinchara, se escurrió por un agujero del piso. Poco después llegaron los trapecios, maltrechos y melancólicos después de una larga expedición. ¿Y encontraron la flor redonda? Les preguntó el rey, impaciente. Mis rastros, majestad. ¿Y qué diablos encontraron? Bueno, cubitos de hielo, tres dados, una regla y una cajita. Harto, estoy harto de ángulos y rectas y puntos. Son todos unos cuadrados. Este insulto ofendió mucho a los trapecios. Estoy harto y amargado. Quiero encontrar a la famosa flor redonda. Y todos tuvieron que corear la canción que ya era el himno de la comarca. Sin la flor redonda no. Jo, jo, jo. Los súbitos del rey, para distraerlo, decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados. Los rombos desafiaban a los triángulos. En fin, ganaron los triángulos por 1 a 0. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota en un rincón. El comandante de los triángulos, cansado y victorioso, se acercó al rey. ¿Y le gustó el partido, majestad? Bah, dijo el rey, distraído, siempre con su idea fija. No perdamos tiempo compartidos. Mañana a la mañana, todos de expedición. Mañana, estamos muy cansados, señor rey. El partido duró siete horas. Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo. Tonto, retonto, mañana partimos. A la mañana tempranito, el rey pasó revista a sus tropas. Había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados, triángulos, trapecios y líneas rectas formaban fila, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van todos, en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor redonda. La expedición del rey compás atravesó páginas y cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando siempre, buscando a la dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, la lluvia, el granizo y la resolana. Me doy por vencido, dijo por fin el rey. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no era tan tontos como yo pensaba. Volvamos a casa. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto espantosamente triste y amargado. Al rato, entró la señora línea a llevarle la sopa de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. Señor rey, le dijo para consolarlo, ¿no sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse? Cuando la señorita línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo, y bueno, probemos. La, 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 y cantó y bailó un poquito. Bailando, bailando y bailando, descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda sobre el piso de su cuarto y siguió bailando hasta dibujar flores y más flores redondas que pronto se convirtieron en un jardín.